¿Y usted está preparado para morirse? La pregunta quizás puede parecer ofensiva. Estamos tan aferrados a la vida que consideramos la muerte un tema negativo, le damos una connotación negativa. Nadie se quiere morir. Y hasta cierto punto es normal estar aferrados a esta vida. Pero acuérdese que para el cristiano la muerte ya no son malas noticias. Si bien es cierto que la muerte entró al mundo por el pecado, pero el cristiano ha sido redimido de todo pecado y para el cristiano la muerte ya no son malas noticias. Para el cristiano la muerte es nuestro paso de este mundo al Padre. Para el cristiano la muerte es dejar este mundo bajo maldición y bajo sufrimiento y pasar a una vida eterna con el Señor, donde ya no va a haber más dolor, más enfermedad, más lágrimas, más tristeza, más sufrimiento, más muerte, donde vamos a tener el gozo pleno y la paz permanente del Señor. Y le veremos cara a cara. Así que teniendo todo eso en mente, le repito la pregunta. ¿Está usted preparado para morir? ¿Sabe usted que la vida humana es tan frágil y tan volátil, dijéramos tan efímera, que todos podríamos en realidad partir en cualquier momento? Antes se decía, aquí en El Salvador, uno está a una picada de zancudo de pasar al otro lado. Por el dengue, por enfermedades así, ahora con el COVID ni se diga, ¿verdad? Hoy con esto del virus y de la pandemia, ya no es un zancudo, sino un pequeño virus que podría hacernos pasar del otro lado. Una bala perdida, un problema cardíaco, qué sé yo, tantas cosas que podrían pasar. Pero el propósito de este mensaje no es infundir temor a la muerte, sino concientizarnos de que debemos vivir estando preparados para partir. Dios quiere que reflexionemos en este hecho. Usted y yo podríamos partir en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Muchas veces lo doloroso de la muerte es que nos toma totalmente por sorpresa. No estábamos preparados. Y ese es el propósito de este mensaje. Dice Eclesiastes 7 que es mejor ir a un velorio que a una fiesta. En pocas palabras, así dice, ¿verdad? Hay más sabiduría cuando reflexionamos en la muerte que cuando nos pasamos riendo y nos olvidamos por completo que todos vamos para allá. Porque la muerte es uno de los más grandes predicadores para los seres humanos. La muerte nos recuerda que esta vida es temporal y pasajera. Nada de lo que tengamos en esta vida va a ser para siempre. Ni el éxito, ni las pruebas. Dice por ahí un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que tanto lo bueno como lo malo es parte de esta vida. Así dice el mismo Eclesiastes 7, ¿verdad? Cuando tengamos abundancia, gocemos de la abundancia. Y cuando tengamos pruebas, reflexionemos. Tanto uno como lo otro lo ha hecho el Señor para que el hombre nada haya después de él. Esto quiere decir que tenemos que vivir sabiamente en esta vida. Tanto en la abundancia como en las pruebas. Tanto en la bendición como en la escasez. Hay que vivir meditando en que esta vida es temporal. Esta vida realmente, comparada con la eternidad, es corta. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que aprovechar bien el tiempo viviendo sabiamente, dice la palabra de Dios. La muerte nos enseña también que todos vamos un día a rendirle cuentas a Dios. Vamos a estar parados frente a Él cara a cara y Él nos va a pedir cuentas de cómo vivimos. Ahora bien, nadie puede decir que vive una vida perfecta o justa o que por sus obras Dios lo va a dejar entrar al cielo. Pero sí nos va a preguntar qué hicimos con el mensaje de Cristo cuando llegó a nuestra vida. Por eso esta reflexión se trata de vivir preparados para morir. ¿Cómo puede usted vivir preparado para morir? Pues en primer lugar, cuando tenga bendiciones, dele gracias a Dios por las bendiciones y disfrute de ellas. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos bendiciones por la gracia de Dios y hay que aprovecharlas cuando llegan, gozar de ellas, recordar que Dios nos las da para que las disfrutemos y para que seamos canal de bendición. Pero sobre todo, no te olvides de Dios cuando estás en abundancia. Esa es la mayor prueba para el cristiano es cuando Dios lo bendice. Porque quizás en la escasez uno, por instinto, digámoslo así, busca más de Dios porque necesita el apoyo de Él. Pero cuando estamos en prosperidad, tendemos a olvidarnos del Señor. Eso es lo que Dios tanto le advertía al pueblo de Israel en el desierto. Le decía, miren, cuando lleguen a Tierra Prometida y coman y se sacien, no se vayan a olvidar del Señor. Él es el que les ha dado todas esas bendiciones. Pero ¿qué es lo que pasó? El pueblo se apartó de Dios, no en el desierto, aunque en el desierto cometían otros errores, ya lo vamos a ver. Pero en la Tierra Prometida, su corazón se debió porque ya se encontraban relajados, bendecidos, prósperos. Es una de las más grandes pruebas. ¿Cómo vivir preparado para la muerte? Cuando estés en bendición, no te olvides de Dios. No te olvides de darle gracias y de reconocer que fue su favor el que te puso ahí. Cuando estés en pruebas, no murmures contra Dios. No te quejes. Recuerda que Dios en su gran sabiduría permite que lleguen desiertos a nuestra vida para refinar y purificar nuestro corazón, para prepararnos para la bendición, para hacernos crecer en madurez, en santidad. Él es sabio. Sus propósitos son perfectos. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudar para bien, aún las pruebas. El pueblo de Israel en el desierto lo que hacía era murmurar, lo que hacía era quejarse. Muchos de nosotros podemos llegar a llenarnos de amargura por los desiertos que nos ha tocado vivir en la vida. Pero recuerda que, aunque vivimos en un mundo bajo maldición, no somos de este mundo. Podemos encontrar en nuestro Señor la respuesta a nuestras pruebas. Él es nuestro proveedor y en el desierto vas a conocer al Señor como tu proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro abogado. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Ahí en el desierto se conoce al Señor. En el desierto se conoce también a los ángeles que Él manda, a los verdaderos amigos. Así que no murmure ni se queje en el desierto. Y recuerde que la prueba no es para siempre. Tarde o temprano el Señor nos va a sacar de esa situación. ¿Cómo vivir preparados para morir? Ya dijimos en la abundancia no te olvides de Dios. Ya dijimos en las pruebas no te quejes, ni murmures contra Dios, ni te desesperes. Pero en tercer lugar, la mejor preparación es Cristo Jesús. Cristo en el corazón del hombre es la esperanza de gloria. Quiere decir que tenemos fe que cuando llegue el momento de partir vamos a ser llevados con el Padre. Vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados en aquel día final, en un cuerpo como el del Cristo resucitado. Nuestra esperanza es que esta vida es corta y cuando llegue el momento de partir Cristo nos va a abrir amplia y generosa entrada al reino de los cielos por su sacrificio perfecto en la cruz. ¿Qué has hecho con el mensaje de Jesús? ¿Lo has escuchado sin tomar ninguna acción? ¿Lo has ignorado? ¿Qué has hecho con el mensaje de Jesús? ¿Te has molestado cuando te han predicado? ¿O realmente has comprendido que eres pecador y que necesitas el perdón de Cristo y su justicia perfecta la cual te la da cuando pones tu fe en Él? Si tú le has recibido puedes estar tranquilo que estás preparado para morir. En esta vida hermanos que escuchan este mensaje hay que estar listos porque en cualquier momento podríamos partir. Hay que dedicarle tiempo a la familia. No hay que pasar tan afanados que no haya chance para lo más importante que es Dios y la familia. Pero sobre todo hay que poner nuestra fe en el único que venció a la muerte. Y nos puede dar a nosotros también la victoria sobre la muerte. Esa vida eterna y esa comunión permanente en la presencia del Padre es solamente gracias a Cristo. Por eso dedíquele tiempo a la palabra. Dedíquele tiempo a la iglesia. Dedíquele tiempo al servicio a Dios, a la oración, a la alabanza. Prepárese para la eternidad. Y termino con este dicho que resume lo que hemos visto hoy. La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la causa. Cristo la cura.